Escuchá este audio. Mira, en este momento me están viniendo a detener, así que voy a tener que cortarte. No me cortes la comunicación, deme con su mujer, por favor, no me cortes la comunicación. ¿Con mi mujer? ¿Está imputado, Ganón? ¿Lo imputaron? Estoy imputado y tengo entendido que me vienen a llevar conductivo con la actividad de la fuerza pública. Él es Ricardo Ganón, es abogado y dueño de una finca en Rivadavia. Hace unos días, un niño de 5 años fue arrastrado y atacado por una jauría de perros en su propiedad. El pequeño sufrió heridas múltiples en todo su cuerpo. En su cuello, que no llegó a afectar ninguna arteria importante, mordeduras en su cráneo y en sus brazos y piernas. El chico estaba jugando con sus primitos en una puneta pegada a la finca del vecino y los animales lo sorprendieron. Como era el más chiquito, corría más lento y así lo agarraron. Mi sobrino llegó a mi casa diciendo que los perros estaban comiendo al Lolo, que es mi hijo. No encontramos nada de él y en eso que lo estaban buscando atacó a mi señora. También le mordieron la espalda a los perros. Ganón, que también era dueño de esos perros, encontró al pequeño Lorenzo herido, lo trajo a su casa y desde allí llamó al 911. Pasaron 15 minutos desde que ocurrió el hecho y los padres seguían buscando al chiquito. Estaban desesperados porque no lo encontraban y claro, nunca pensaron que podría estar en la casa del vecino. Los padres dicen que usted retuvo al nene 15 minutos sin entregarlo. Es una barbaridad, yo al nene lo recojo lleno de sangre y perdiendo y desangrándose y no sabía quién era. ¿Cómo los voy a buscar a los padres si no sé quién es el niñito? Hacían 15 minutos que lo estábamos buscando al nene y él no nos contestaba nada, escuchaba los gritos, estábamos al lado de la casa de él. Él estaba con una servilleta haciéndole compresas supuestamente de alcohol en el cuerpo. Él lo tenía dentro de su casa y dice, como que no me lo quería dar y le dice a mi marido dáselo. Y es que le estoy poniendo y dice que le sale sangre y era tremendo lo que tenía y para él era como que si tenía un animal. El abogado dijo que sus perros nunca hirieron a nadie, sin embargo varios vecinos aseguran lo contrario. Pero estos perros no es la primera vez que causan daño así de esta forma. Ya han hecho que haya gente de moto, gente que se ha quebrado agua, accidente de auto. Y el tipo siempre se está para traer un título porque es abogado, nadie le puede hacer nada. Llamar a la policía, te mandan a su noces, te mandan a la municipalidad. O sea, ustedes habían denunciado. Nos cansamos de denunciar. Hoy el pequeño Lolo se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Noti, con mecánica respiratoria y recuperándose paulatinamente de estas heridas.